Me tengo que ver como un potentado muy enérgico y con el porte de siempre del macho cabacho. Después de que se tome esta sopita, va a pasar un cuerpo dolorido a uno sin dolor. Susana, esa sopa cambia cuerpos, de verdad cambia cuerpos. Vos vas a hacer la entrevista por mí. Está loco, yo no sé nada de caballos. Así que hoy mismo empieza el curso Relámpago de Vaquero. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.